Canal Patrio Voz e imagen, imagen de la sociedad civil Pero durante un tiempo no crees que vas a tener que estar ahí todo el programa Pero no Canal Patrio Voz e imagen, imagen de la sociedad civil Hola Este es mi tercer programa con ustedes Y me da muchísimo gusto poder estar aquí Tuve una semana loca Donde pasaron N número de cosas No todas positivas Pero creo que lo estamos resolviendo Y el día de hoy estoy solita No viene Antonio Arana Desde un principio me había dicho que los sábados y los domingos eran sagrados Para él y su esposa Y este Y lo que decidimos fue Grabar entre semana Pero todo se complicó Y entonces estoy con ustedes en vivo Yo sé que estamos 10 minutitos Atrasados pero Aquí estamos Ahora Les vamos a dar 10 minutitos más Y aparte nos pueden ver en Youtube Nos buscan en Youtube Se meten a www.canalpatrio.com Y buscan nosotras, ustedes Y punto, punto, punto Ellos Ahora Si ustedes me ven gorda Es la cámara Yo no estoy gorda Es la cámara Esa lonjita que ven por ahí Es Algo que hace la cámara Que de repente no nos favorece a las mujeres Pero bueno Tratamos de estar en línea Por más que Lógicamente tengo un restaurante Si tengo un restaurante es porque me encanta comer Yo cocino Cocino pues la verdad bastante rico Y entonces Pues como esas exquisiteces Y Se nos va un poquito La grasita por ahí De repente Ahora El día de hoy Voy a jugar con ustedes Voy a jugar con ustedes Y voy a hacer La verdad Este Mi santa voluntad Hoy no voy a hablar tanto de De poesía y de cosas Les voy a cantar un poquito Les voy a poner un video de una clase De inglés Que habla sobre las palabras pregunta Y este Y cuestioncitas similares La clase La clase El programa pasado Es que estoy muy acostumbrada a dar clases El programa pasado Yo les dije que les iba a dar Técnicas para supervisión y control de personal Pero Lo quiero dejar para la siguiente vez La siguiente vez Les doy toda la plática O a lo mejor hago un programa extra En donde ve yo el curso completo De supervisión y control de personal Para que ustedes puedan aprender a supervisar A sus maridos Por ejemplo A sus novios O a aquellos que ustedes Pretenden tener algo con ellos Para saber que es lo que nos van a hacer Y que es lo que no nos van a hacer Y como nos lo van a hacer Y cuando los vamos a cachar Pero bueno También traje Mis guantes negros Y mis guantes rojos Para que ustedes se den cuenta De la diferencia que hay En los colores Y lo que produce un color con otro Si ustedes ven la escenografía La escenografía es lila y roja Una Porque son colores Chillantes Bonitos Que a mí me encantan Porque me encantan los colores Y Te dicen algo Te mueven Te hacen sentir A lo mejor alguna pasión Y por eso lo pongo Por eso pongo estos colores El día de hoy Cuando me ponga yo los guantes Van a saber Que es lo que se siente Y también le voy a pedir A mi camarógrafo Felipe Que el día de hoy Por enésima vez Le pregunté Que como se llamaba Porque apenas lo estoy conociendo Este Le dije Felipe Me vas a hacer tomas En donde yo me tengo que ver bonita Por favor Para todos mis fans Ah por cierto Les voy a mandar un saludo A todos los que están en el norte A todos los que están En La parte central De México Y a todos los que están en el sur O sea yo quiero abarcar Toda la república Les mando besos A todos mis amigos Mis amigas A Amelie Pasillas Que ya me dijo Cuando estoy aburrida Pongo tus programas Y este Y te oigo Y me entretengo muchísimo Entonces le mando un besote A Amelie Pasillas Que es una mujer Muy buena y muy noble Que se dedica a cuidar A sus hijas Y este Le mando besos Y abrazos A toda mi gente Mi gente en Colima Que tengo primos en Colima Mi gente en Guadalajara Que tengo primos en Guadalajara Etcétera 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 Bueno pero No voy a llenar el programa De besos Y abrazos Y saludos Eso es para todos En general Ahorita creo que vamos a poner Una clasecita Vamos a poner una clasecita Como les digo De inglés Para que yo mientras Estructure aquí Y hoy les voy a cantar En vivo A ver que tal sale Ojalá y les guste Entonces le voy a pedir A Isabel Que ponga el video De la clase Una clasecita De preguntas en inglés Why, where, which, when Etcétera Y este Y espero que les guste Metemos por favor El video Isabelita está ahí Monitoreando Sale Hi This is Miss Kina And you're going to start Your seventh language class And your fifth English class Tu quinta clase de inglés Y tu séptima clase de idiomas Y seguimos con question words Con las palabras pregunta Who Que se refiere a someone A alguien O sea, quien Who Quien O quienes Who is he? ¿Quién es él? He is my son Él es mi hijo Who is he? Fíjate cómo va Who is he? Who is he? ¿Quién es él? He is my son Él es mi hijo He is my son Ahora Who is it? Eso es cuando tocan a la puerta Tocan a tu puerta O tocan el timbre Y si tú quieres gritar y decir Who is it? ¿Quién es? Who is it? Y dices it Porque no sabes si es Un hombre o si es una mujer Si es un niño o una niña Entonces dices Who is it? Es neutro It Entonces Who is it? Y alguien dice It's me Robert Soy yo Roberto It's me Robert Soy yo Roberto Alright Ahora Tenemos Otra palabra pregunta Who's Who's Que quiere decir Habla de property Habla de propiedad De quién es eso Who's Y es una palabra muy buena Es una pregunta muy buena Es muy fácil de hacer Who's Y después va a ir la cosa Who's handbag is this? De quién es esta bolsa? Who's handbag is this? Who's handbag is this? Por ejemplo diríamos Who's crayon is this? De quién es este crayón? Who's crayon is this? Who's handbag is this? De quién es esta bolsa? Y contestaríamos It's Stacy's handbag Es la bolsa de Stacy Este apóstrofe S Habla de posesión De propiedad It's Stacy's handbag It is Nos comemos la I Ponemos el apóstrofe It's Stacy's Así se llama la chica Stacy It's Stacy's handbag Hand Hand De mano Bag De bolsa It's Stacy's handbag Now How Nos vamos a otra pregunta How Ways and forms Habla de formas Y de modos De caminos ¿No? How do you want me to love you? ¿Cómo quieres que yo te quiera? How do you want me to love you? ¿Cómo quieres que yo te quiera? ¿Y cuál es la respuesta? Esa respuesta que se me ocurrió Sweetly Dulcemente Tenderly Tiernamente And Passionately Apasionadamente Entonces vamos a repetirlo todo Who Someone Who is he? He is my son Es mi hijo Who is it? Si alguien está tocando It's me Soy yo It's me Robert Soy yo Roberto Who's De quien? Significa propiedad ¿No? Nos lleva a propiedad Whose handbag is this? ¿De quién es esta bolsa? It's Stacy's Handbag It's Stacy's Handbag How How es Como Ways Forms Como Las formas Las maneras How Como How How do you want me to love you? ¿Cómo quieres que yo te ame? How do you want me to love you? Y le contestas Sweetly Dulcemente Tenderly Tiernamente Passionately Apasionadamente Apasionadamente So Who is he? He is my son Who is it? It's me Robert Whose Whose handbag is this? It's Stacy's handbag How? Ways Forms How do you want me to love you? Sweetly Tenderly Passionately All right This was Your Fifth English Class And I'll see you around Hello Ya estoy Ya estoy aquí de regreso Y como les decía Hoy voy a hacer Mi santa voluntad Entonces Les quería yo platicar un poquito De De las mujeres Y de lo que sentimos las mujeres De esas obligaciones que tenemos Para con el sexo opuesto De esas obligaciones que tenemos Para con ustedes los señores Que Nos obligan Vamos a ponerlo O así entre comillas A estar bonitas todo el tiempo Limpias Perfumadas Sanas Trabajadoras Delgadas A la moda Etcétera Ustedes saben todo el peso que eso es Sobre nosotras El hecho de poder tener una relación O sostener una relación con un hombre Al que hay que atender Mientras Por otro lado estamos pensando en trabajo En ingresar dinero En poder sostener a los nuestros Cuando tenemos una pareja nueva Después de que estuvimos casadas Y nos separamos Y que ahora tenemos tantas responsabilidades Y que el tiempo pasa Y no te puedo olvidar No, el tiempo pasa ¿Y qué ocurre? Se nos hacen nuestras patitas de gallo Se nos cuelga el pellejito Que como decía en el programa anterior Nunca deja de crecer Entonces nos vamos sintiendo un poquito más apachurradas Y la edad es la edad Y aunque seamos un torbellino De todas maneras esa edad Llega de repente a apabullarte Y con todo y todo Quiere seguir produciendo Y quiere seguir siendo delgada Y quiere seguir siendo hermosa Y quiere seguir siendo sexy Y la verdad creo Que las mujeres que nos sentimos sexys Que nos sentimos atractivas Lo somos a la edad que sea No importa La edad que tengamos Siempre vamos a ser sexys Y quería yo enseñarles Cómo se ve una mujer con guantes negros Y con guantes rojos Y ustedes ya me dirán Si quieren hablar a cabina O si quieren hablar al restaurante Para decir Cuál se ve más bonito Si el guante rojo O el guante negro Por otro lado Quiero que mi camarógrafo Felipe Haga una toma De cómo estoy vestida El día de hoy A ver Felipe Vete para abajo Vete para abajo primero Para que me vean las medias Una de las medias que son de bailarina Estas medias son muy bonitas Porque son absolutamente stretch Y se pegan a tu cuerpo Si se me ve aquí Obscurito Es porque me caí en la bicicleta Me puse a bailar con la bicicleta Y este Y me dio un guamazo de aquellos Estos son unos zapatitos Que uso para bailar Para bailar salsa Y este Y me encantan Entonces estoy vestida de plateado Si puedes este Subir la toma Felipe Ahí está Al ratito me cambio de zapatos Y me ven con otros zapatos A ver Este vestido Es un vestido padrísimo Te lo pones Y ya No tienes que traer nada Nada más te pones tu vestido Y tus mediecitas Y ya estás Me doy una vueltecita Para que me vean Es un vestido precioso Precioso Otra vueltecita Dale Ahora van a ver lo que es Ponerse unos guantes Y van a decir Bueno esta señora Llena este programa Poniéndose guantes ¿Por qué no mejor se pone a cantar? ¿Por qué no mejor se pone a decir poesía? Como otras veces Vean ustedes Lo que pasa cuando uno se pone guantes ¿Puedes ponerme una musiquita? ¿Puedes ponerme Misty? Misty es una cancioncita que grabe Como ya les decía Está bonita La de Look at me I'm as helpless As I'm getting up a tree Se me cayó Perdón A ver Va el otro guante Ese es Misty Y como les decía Tuve que grabar en inglés Misty es Que te pones así como Húmedo Como ven Estos guantes Música maestro Está la música Mira Que bonito se ve con negro Se ve elegante Muy bonito Y muy sexy Y quitarte los guantes Es un arte ¿verdad? Entonces vas jalando Dedito por dedito Lo jalas Y quitas un guante Y es de cuenta que te desnudaste Y es como un striptease Y no puedo oír la música Aquí atrás Ya me pusieron la música Para que pudiera yo ir Van a verla con rojo Me gustan más los rojos Como que va más ambiente Mis hijos Me dicen Mamá Tú estás loca Sí Yo sé que con mi carrera Con mi educación Con etcétera A lo mejor no debería yo estar haciendo Esto Estar en estas andanzas Pero tengo el corazón joven Cuando lo tenga viejo Ya no haré estas cosas Y por ahorita Todavía me siento joven Y soy abuela ¿Cuál se ve más bonito? Felipe ¿Cuál se ve más bonita? Los rojos ¿Por qué los rojos? Porque es pasión Es pasión Y se ve hermoso ¿No es cierto? Y puedes cantar bien bonito Con rojo Está muy bonito el rojo La próxima canción Isabelita cantó Voy a cantar con mis guantes rojos Ojalá y les guste esta canción Esta canción que viene Es una canción de George Gershwin Y lo que dice esta canción Es Que una mujer está esperando a un hombre Y piensa Un día él va a llegar Y va a ser grande y fuerte Y cuando venga por mi camino Cuando cruce mi camino Voy a hacer todo lo que está en mis manos Para hacer que él se quede Y me verá Y sonreirá Y yo comprenderé Y en un momentito Él tomará mi mano Y aunque suene absurdo Ni siquiera vamos a tener que Decir una sola palabra Y a lo mejor lo voy a conocer Un domingo A lo mejor lo voy a conocer Un lunes Pero a lo mejor lo voy a conocer Un martes Y ese va a ser mi día de suerte Finalmente Él construirá Una pequeña casita Solo para él y para mí De donde nunca voy a escapar ¿Por qué? Tú escaparías Si tuvieras el amor No, ¿verdad? Y Después de todo lo dicho anteriormente Yo estoy buscando Al hombre de mis sueños Eso es lo que dice la canción Y me encanta Y espero que a ustedes Les guste muchísimo Este, vamos a poner esa canción Si me da chance Isabelita Isabelita Pero está todavía la otra Yo oigo la otra todavía A ver, ahí va otra vez Se llama The Man I Love Y si me salen gallitos Es por la mañana No es por mi culpa Someday He'll come along The man I love And he'll be big and strong The man I love And when he comes my way I'll do my best To make him stay He'll look at me And smile I'll understand And in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both Won't say Our word Maybe I shall meet him Sunday Maybe Monday Maybe not Still I'm sure To meet him One day Maybe Tuesday Will be my Good News Day He'll build a little home Just meant for two From which I'll never ruin Who would Would you And they're all L's above I'm waiting for The man I'll be waiting for the man I love Maybe all my life Hopefully not And when he comes along I'll smile Maybe he will smile too And when it's meant to be It's just meant to be Hopefully It'll be like that Maybe I shall meet him Sunday Maybe Monday Maybe not Still I'm sure To meet him One day Maybe Tuesday Will be My Good News Day He'll build A little home Just meant for two From which I'll never ruin Who would Would you And though all L's above I'm waiting for The man I love Ojalá y les haya gustado Me voy a quitar los guantes Para no ser tan sexy Y que me pongan atención A lo que estoy diciendo Y que no se los vaya el rollo En otra cosa Como ven es como un striptease Ahí está Qué bonitos Maravillosos Estos aditamentos de las mujeres Son maravillosos Las medias Felipe, Felipe, Felipe Las medias Felipe andaba en Babilonia Y regresó Las medias El vestido Y todos los aditamentos Las uñitas El maquillaje El cabello Los accesorios Bueno, todo es maravilloso en una mujer Ahora El día de hoy Quería yo Pues hacer varias cositas Varias cositas con ustedes Porque de verdad Estar aquí frente a ustedes Es un privilegio Yo tengo ese privilegio Porque Por mis papás Les agradezco a mis papás La educación que me dieron Les agradezco a mis papás El haberme dejado tan preparada Y con tantas capacidades Para poder hacer No sé qué está haciendo Felipe Porque le está organizando ahí Isabelita le dice Sube la baja La mueve La torna Llévala para allá Llévala para acá Y yo aquí estoy en medio Y tengo que estar haciendo Show Oh yes Yes Aquí, acá Yo voy a hacer todo lo que me digan Este Para que me vean A todos los que son mis enamorados Les mando un beso Un beso enorme A todos los que piensan Que yo soy alguien Simpática Atractiva Inteligente Maravillosa No es cierto Soy una mujer que trabaja mucho Nada más Una mujer que se dedica a hacer muchas cosas Y este Ah, le están pidiendo a Felipe Que cargue la cámara Y que la acerque Para que me vean Este, por favor Si ven lonjas Como les decía Las lonjas Es imaginación de ustedes Es la cámara No soy yo Es la cámara nada más Pero Bueno A estas edades Pues puede que de repente Uno desarrolle ciertas lonjitas ¿No? ¿Qué más les voy a decir El día de hoy? Ha llovido mucho en el Distrito Federal Tuve muchos problemas Con la lluvia Porque Se chorrió agua dentro de los domos De diferentes casitas Que tengo Y tuve que arreglar eso Un tinaco se Se cayó Según el señor de la tienda Que Rotoplast no pone Cinturones de sostén Y que hay muchas demandas Entonces compré otra marca Pasaron muchas cosas Y tuve muchos gastos Entonces Lógicamente Eso afecta Para que hoy Venga así como Medio estresada Pero no Aquí estoy con ustedes Voy a quitar la mesa Porque está Estorbando Bastante Perdón por el sonido Ahí Ya quedó Más Solita No sé si Si Felipe Me puede acercar Para acá Porque yo también Me quiero Sentar tantito Otra cosa Que les quería yo decir Bueno Andaba yo en eso En el privilegio No es nada más De mis padres Voy a decir algo Que ustedes a lo mejor Van a decir Ay ya voy a empezar A hablar de Dios Le agradezco A mi padre celestial De verdad El poder tener Este espacio Y poderme comunicar Con todos ustedes Y declarar Absolutamente Aquí está El señor Flavio Haciéndome ruidos Porque se le antojó Hacerme ruidos Para menear la mesa Yo estoy hablando De Dios Y él me está haciendo ruidos Porque no se le ocurrió Cargar la mesa Como ahorita Y Flavio ahorita salió así Pero bueno Este Dice Glup Glup ¿Qué me va a decir al rato? Flavio trabaja con nosotros Entonces Este ¿Qué me va a decir al rato Alejandrina? A ver si no se pone como loca Porque Señores Entiendan Una mujer Que tiene tantos compromisos Que tiene tanto trabajo Y que aparte sale aquí con ustedes De repente sí Pues Se nos altera ¿No? A lo mejor la hormona Nos hace algo Si es que todavía manejamos las hormonas Yo todavía las manejo bastante bien Y ya Y de repente es difícil Bueno Siguiendo con mi tema Le agradezco a mi padre celestial Y lo digo en nombre de su hijo Jesucristo El estar aquí frente a ustedes Y poder Dedicarles esto A mí me gustaría cantarles una cancioncita Pero no estoy tan Segura de que ustedes quieran oír una cancioncita A capela O sea Tengo preparadas muchas canciones Y esas las voy a ir Cantando durante Durante Pues los programas Pero una cancioncita a capela Me gustaría cantarles Ahora verán Una que les enseño a mis niños A mis alumnos de francés Y se la aprenden así Que va Qu'empré donne-nous soupire Que faut-il lui dire Un berger Siempre la canto Para no errar pues Dice ¿Qué voy a hacer mamá? ¿Qué hace uno cuando ama a uno a alguien? ¿Cómo no lo destroza a uno? ¿Cómo hace esto? Y uno le pide consejos a la mamá Y es que hay un pastorcillo Que me dice que me quiere ¿Qué voy a hacer? Le digo que sí Le digo que no Etcétera Así empezamos cuando somos chiquitas ¿Me quiere o no me quiere? Creo que durante toda nuestra vida ¿Qué tenemos? Durante toda nuestra vida Tenemos esa sensación de ¿Le gustaré? ¿No le gustaré? ¿Me querrá? ¿No me querrá? ¿Será alguien en mi vida importante? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Qué hacer? Claro que cuando eres jovencita Jovencita No piensas tanto en el Me conviene Porque todavía no has tenido experiencias Pero cuando ya tienes una edad Entonces ya dices ¿Me conviene o no me conviene? Me va a sacar de apuros Y no digo en lo económico Sino de apuros Que sepa hacer cosas Que te sepa resolver los problemas Que tú digas ¡Ay! ¡Qué maravilla! Puedo sentarme a descansar Y no estar así de Lo hará bien Lo hará mal ¿Va a poder? ¿Qué tal si yo voy a tener que resolver sus problemas? ¿Qué tal si tengo que resolver cuestiones económicas en las que caiga? Etcétera Es un problema Pero tan bonito que es el amor Tan bonito que sentir Eso por una persona Que cuando la ves Se te hace una sonrisa ¿No es cierto? Tú eres una persona que te gusta Y se te hace la sonrisa No puedes evitar esa sonrisa A mí me pasaba cuando era joven Que me acuerdo que me venía a visitar un enamorado Y tenía que bajar las escaleras Y decía yo ¿Cómo me quito esta risa? Esta sonrisa de la cara ¿Cómo me la quito? Es difícil No puedes quitarte la sonrisa Entonces bajaba yo contando un chiste Para forzar la risa Y tener una razón de reírme Porque ¿Cómo vas a dejar que ellos sepan que te gustan? Pues no Es hasta cuando ellos te dicen Y entonces tú ya dices Ah, sí, sí, tú también me gustas O tú también me gustabas ¿No es cierto? Y claro Pobres de los hombres Que se acercan a ti Y te dicen Me gustas Porque si a ti no te gusta Los acabas odiando Los odias porque no quieres saber nada de ellos O sea Quieres Pues a lo mejor tener una amistad Tener una relación De otro tipo Pero no quieres nada Y entonces te molesta Ay, qué feo Porque entonces uno siente que uno está Siendo Ingrato Injusto Pero la vida Así es La vida es injusta De repente La vida de repente No es como nosotros quisiéramos Que fuera ¿Qué es lo que querría una mujer? Tener a su esposo Amarlo siempre Desearlo siempre Verlo siempre como la maravilla Que debería ser Vivir plenamente enamorada de él Para el resto de la vida No voltear a ver a ningún otro hombre Ni pensar que podría ser otro hombre En la vida de uno Sería maravilloso Absolutamente maravilloso Pues afortunadamente Salimos a trabajar Salimos a ver a señores Que a lo mejor están guapos Salimos a ver Hombres que nos dicen Cositas bonitas Que a veces te caen regordas Pero a veces dices Pues acepto el piropo Porque este señor sí me gusta O porque este señor está Al nivel de ¿No? Porque también nosotros Nos ponemos en niveles Y hasta la Biblia lo dice ¿No? Que tienes que encontrar parejas De tu nivel Y si no es un error garrafal Por más que te digan No, no importan los niveles No importan las estructuras No importa nada Puede ser alguien de abajo Contigo de arriba Puede ser alguien De arriba contigo de abajo No sirve Tiene que ser a la par Porque es más sencillo todo Porque vivieron lo mismo Porque hablan el mismo idioma Porque hablan igual Porque tienen la misma cultura Los mismos antecedentes Y entonces Todo se da más fácil Pero de que hay Parejas que son disparejas Es verdad Si las hay Y a veces sí funciona Pero ¿Saben por qué funciona? Porque en la intimidad funciona Y cuando la intimidad funciona Todo funciona La cama arregla cosas Que están descompuestas afuera La cama arregla muchas, muchas cosas La cama hace que Uno tenga eso Que a lo mejor no tuvo afuera Y es triste Pero uno tendría Como mujer Que aprender Que hacer En la intimidad Y que hacer Específicamente en la cama Para que todo se maneje Muy bien Y que llegues con tu látigo Y le digas ¡Al suelo, enano! ¡Al suelo! Y aunque sea un hombre De dos metros Que se inque Y diga ¡Sí! ¡Soy tu esclavo! Isabelita y Felipe Se están muriendo Es verdad ¡Un hombre eso quiere! Quiere sentir Que es el esclavo tuyo Quiere sentir Que te ama Con pasión Que tú eres su todo Que tú lo alimentas Que no necesita comer Que con que le digas Te voy a dar tres besos El día de hoy Y con eso vas a quedar Más que satisfecho Siempre ¿Y qué va a ocurrir? Sí, claro Le das tres besos Y el otro queda así loco Y quiere más Le dice Sí Mañana Te doy otros tres Te doy otros tres besos ¿Cómo vamos de tiempo, Isabel? Para ver qué hacemos Y qué les decimos Me quedan veinticinco minutos Me quedan veinticinco minutos Me queda tanto tiempo Yo les puedo platicar De tantas cosas Y no les he platicado De lo principal ¿Saben por qué Inicí este programa? Inicí este programa Porque la verdad Se me antojaba muchísimo Pero también Inicí este programa Por hacerle publicidad A mis cosas Para que pudiera venir gente Me quieren conocer Quieren oírme cantar Quieren oírme decir La bola de babosadas Que estoy diciendo En vivo ya todo color Pueden ir a El restaurante Que se llama La Cuisine Dalel Que ya les hemos platicado Está a la salida Del metro Tezosomoc Y de ahí me hablan Por teléfono A mi celular 044 55 54 64 91 14 Oye Kina Que me dicen Kina Y me dicen Alel Bueno me dicen muchas formas Entonces Este me dicen Mamacita también Entonces Me hablan por teléfono Estoy en la esquina Ahí donde me dicen Salgo por ustedes Y me los traigo al restaurante Y ahí pueden comer Focachas Pizzas Crepas Pastas Comida mexicana Tenemos menús Desde 48 pesos Hasta Hasta lo que sea Tenemos vino de mesa Tenemos cervezas Tenemos Coolers Tenemos este Vinos con sabores Tenemos muchas cosas Tenemos clericot Y aparte Les vamos a hacer pasar Un momento muy agradable Bueno eso espero Es un ambiente muy bonito Y muy relajado Los esperamos con su familia Los esperamos solitos Los esperamos con amigos Los esperamos como ustedes quieran Y espero que estén ahí Por otro lado Acuérdense que hacemos Los encuentros sentimentales Dalel En estos encuentros sentimentales Dalel Presentamos Hombres a mujeres Y el próximo evento Sentimental Dalel Va a ser Este El próximo Viernes O sea El viernes que viene ¿Qué número de 10 El próximo viernes? A ver 15 14 14 más 7 21 No Sí 21 El 21 El viernes 21 A partir de las 3 de la tarde Vamos a estar con música Voy a estar cantando Y vamos a tener Encuentros Dalel Llegan ustedes Los que quieran participar Se les pone su numerito Porque es por numeritos Ustedes me gusta la 8 Quiero con la 4 Quiero con el 6 Quiero con el 9 Este Cuidado con aquellos Que quieran Con la 3 La 5 La 7 La 8 La 9 La 10 Cuidado Porque así quieren al principio Cuidado No vaya a ser que después No quepan por la puerta Cuando ya tengan una relación Con esa persona Entonces Este Así que Ustedes piden su numerito Y ya con los numeritos Nosotros los vamos organizando Hacemos juegos Integramos a la gente Se echan sus copetines Pueden comer ahí Etcétera Cantamos Hay karaoke Entonces los invitamos Al restaurante A Dalel Y este Y aparte los ayudamos A conseguir novia Y novio Y si quieren hacerse Un video bonito Así En el que estén bailando Y estén haciendo Y etc Les hacemos sus videos Muy respetuosos Muy bonitos Etcétera Que no les vaya a pasar Lo que me pasó a mí Y se los voy a decir Y se los voy a decir Porque yo soy una persona Que no se guarda nada Y soy una persona Que cuenta todo Resulta que Ahí les va Yo chateaba Yo chateaba Con muy poquita gente Y yo decía Yo quiero tener más personas Con quien chatear Porque hablo cuatro idiomas Entonces lógicamente Yo hablaba con gente De todo el mundo Pero quería más gente Dije ¿Cómo le hago? Y un día Me fui a bailar Con mi nuera Que mi hijo mayor Se quedó cuidando A Cael Y este A su hijo Uno de sus hijos Que tiene otros dos hijos Este Tiene a Santiago Que es mi adoración Y tiene otro chiquillo Que vive en Querétaro Que se llama Ángel Entonces Resulta Que Nos vamos A bailar Y llega con nosotros Una niña que se llama Daisy Que es De República Dominicana Y la chuleta Y yo Así le digo A mi nuera La chuleta Se llama Luz Nayeli La veíamos Y veíamos Cómo se traía así A toda la gente Y decíamos Pues ¿Qué hace esta mujer? Y empecé a pensar Y dije ¡Ah! Mercadotecnia ¡Ah! Al otro día Le dije A Luz Oye chuleta Sácame unas fotos Y me sacó unas fotos Le dije Me voy a disfrazar Me disfrasé Me puse bonita Me puse sexy Etcétera Y me sacó unas fotos Me sacó Ciento y tantas fotos Y después ella me dijo ¡Ay Kina! Yo también Entonces le saqué fotos a ella Y total que salieron Como trescientas y tantas fotos De todas esas fotos Que subimos al internet Bueno yo las subí a ella no Porque ella tiene A mi hijo Y a sus papás Entonces Yo soy solita Yo no tengo a nadie Yo puedo hacer Y deshacer No hay quien Me ladre No hay quien me diga nada Gracias a Dios Y entonces Resulta que Me pongo en el internet Y al otro día Cien de este site Cien de este otro site Cien de este Y yo decía Dios mío Lo que hace la Mercadotecnia Por eso estoy enfrente de ustedes Por eso tengo esta cámara Aquí enfrente de ustedes Este Digo enfrente de mí Y Resulta que ya tenía yo N número de enamorados N número de enamorados Y decía Oh que maravilla Que felicidad Bueno Uno de tantos enamorados Me dijo Oye mándame tus fotos Para que te haga un arte digital Porque ya Otro señor me había hecho Un arte digital En donde me puso Como en un museo Y cada uno de mis fotos Cada uno de las pinturas De ese museo Eran fotografías mías Bueno Resulta entonces Que dijera Si te mando fotos Y me hace un arte digital Le mando mis fotos Y me hace un arte digital Y no me las regresaba Y le dije Oye ¿Qué pasó? No me has hecho nada Y ahí va Ahí va Ahí va Ya te va Y de repente Que me manda las fotos Y el día que me manda las fotos Y veo las fotos En la computadora Que me da un soponcio Y me da un soponcio ¿Por qué? Resulta que estaba yo desnuda Y yo dije ¿Cómo le hizo? ¿Qué hizo? ¿Rayos CX? ¿Cómo? No entendía yo Me quedé tan impresionada Mandé llamar a mis tres secretarias Que tenía yo en ese entonces Janet, Alejandra y Shomara Y les digo Suban a ver esto Suben Y ven la computadora Y me ven a mí Encueratriz Y les voy a decir una cosa triste Muy triste Están preciosas las fotos La verdad Lo que sea de cada quien Este señor yo no sé cómo le hizo Pero están divinas las fotos ¿Qué necesitan? Es que abrieron la puerta Entonces Estas interrupciones Mañana voy a ahorcar a los de allá afuera Pero bueno Entonces resulta Que las fotos están preciosas Cuando empiezo a analizarlas Dije Ah, pues si no es mi cuerpo Y dije No Una está medio pechugona Y la fulana no tenía tantas Pechugas Y sus colores eran diferentes a los míos Y por otro lado Su cuerpo Era así Y así Y el mío Digo, ahorita el mío es así Pero normalmente mi cuerpo Es como de guitarrita bonito Pero se veía precioso Precioso Y de eso que dije Qué bonitas fotos Hasta mis secretarias dijeron Ay, Kina Están padrísimas tus fotos Dije, sí, pero Yo en ese momento Todavía no sabía que no era mi cuerpo Y ya después descubrí En ese entonces tenía yo un Un novio Y dije, pues le tengo que contar Pues cómo no Porque fue que le mandé las fotos A este fulanito Cuando corté con este novio Y después regresé No, me puso como chancla Dejó que yo era Mierda y chuprita Ahorita lógicamente Ya no tenemos ninguna relación Gracias a Dios Este Pero me puso como chancla Y le dije Pues si yo no posee Yo no posee O sea, posee para mis fotos Pero no posee desnuda Las fotos están bien bonitas Y Este Les voy a decir una cosa Y no se las puedo enseñar Si no se las enseñaba Pero no se las puedo enseñar Ah, me están pidiendo Que nos vamos a tiempo De no sé qué cosa Seguramente nos vamos a tomar un té Este Porque el café quita el sueño Entonces los veo Al ratito Listo Canal Patrio Voce imagen Imagen De la sociedad civil Ganon Patrio Voce imagen Voce imagen Imagen De la sociedad civil No se las ¡Suscríbete al canal! 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 muchas canciones me gusta mucho cantar en inglés porque fui a escuelas gringas norteamericanas entonces aprendí a hablar inglés como norteamericana y entonces canto mucho en inglés también canto mucho en francés también canto en italiano y canto en español y dicen que no canto más las rancheras pero quién sabe bueno estábamos con las mujeres y los hombres y estábamos diciendo muchas cosas pero les quiero decir una cosa y quiero que lo sepan las mujeres los hombres no son tan criticones como nosotras un hombre le puede gustar tu dedo gordo del pie le puede gustar tu media tu pierna el hecho de que le hagas así a un hombre ya con eso tiene a veces otras veces necesita un poquito más pero el hecho de ser femenina de darte a ellos y demás de realmente hacer que ellos sientan que tú estás seduciéndolos va a ser que ellos te quieran ver muchas veces más te inviten te halaguen te digan cosas y demás y tú siéntete segura todas las mujeres tenemos muchas cosas bonitas no hay mujer fea hay mujer que no se sabe arreglar hay mujer que no se quiere hay mujer que que siente que ya no vale nada mujeres valemos mucho y quien lo dice lo dice dios dios te dio el hálito de vida para estar en este en este lugar entonces aprovéchalo aprovéchalo usa usa todo lo que tienes y como decía yo en el programa pasado si lo tienes muéstralo no te pases de muestra porque si no este te acusan de ciertas cositas pero bueno este vestidito no me costó caro este vestidito es de mis favoritos como les decía porque nada más se mete y también se saca la sacada es más divertida que la mentira bueno bueno ustedes me entienden no porque sea así tal cual literal y no lo vayan a tomar como que estoy diciendo cosas feas porque no quiero decir cosas feas en el programa en el programa quiero ser absolutamente decente no me tomen por otro lado porque ya estoy no piensen doble piensen así recto por favor por favor piensen recto porque de repente se me va el rollo y voy a estar diciendo una bola de cosas que nunca tuve la intención de decir anoten eso a lo mejor nunca tuve esa intención pero bueno mujeres hermosas hombres guapos y atractivos hombres trabajadores hombres proveedores hombres que nos halagan hombres que nos hacen sentir hermosas hombres que nos respetan y mujeres que también tenemos que respetar a los hombres porque así como pedimos respeto también nosotros tenemos que respetar a los hombres tenemos que darnos a ellos igual que ellos se tienen que dar a nosotros venía yo en el camino con flavio hacia acá platicando de del pueblo judío y de que el pueblo judío estableció que los muchachos y las muchachas se casaran a pronta edad a temprana edad por eso el bar mitzvah es a los 13 años de los muchachos para que no piensen en extras imaginan ustedes un pueblo imagínense ustedes vivir sin tele sin celulares sin teléfono el teléfono de casa no sin radio sin excusados sin qué más sin cines sin teatros sin bueno teatros había sin tantas cosas que hoy tenemos sin estufas sin la tecnología imagínense cómo fue esa vida no tenían nada en que divertirse qué pasa cuando no tienes nada en que divertirte y tienes ahí una bola de chicas y eres hombre o al revés eres mujer y tienes una bola de chicos pues algo piensas no si de por sí pensamos entonces imagínate en ese entonces por eso los cazaban bien temprano a las muchachitas jovencitas y a los muchachitos jovencitos apenas las muchachitas ya sabía que iban a poder tener hijos como va y a tener hijos porque entre más hijos más podían tener que ovejas animalitos cuidarlos etcétera entonces había la posibilidad de crecer más y más y más y más y más y más entre más hijos tenías y aparte crecer y multiplicados no entonces imagínense ese tiempo los hombres siempre han querido a las mujeres las mujeres siempre han querido a los hombres y ahorita estamos en las mismas las mujeres queremos a los hombres y los hombres queremos a las mujeres pero tenemos tantas travitas nos han impuesto tantas reglas y la mujer tiene que estar en la casa el hombre tiene que sostener ahorita ya están las cosas este equiparándose pero también hay otra bronca porque como nos enseñaron primero que el hombre tenía que ser proveedor entonces ahora las mujeres que proveemos nos sentimos como que somos los hombres y es un verdadero problema mujer que sale a trabajar mujer que se enfrenta a muchas riesgos a muchas tentaciones los hombres no se diga los hombres que dicen yo soy hombre yo puedo tener tentaciones puede pasar una mujer enfrente de mí si yo siento que pues no sientan hombres nos da coraje nos da coraje que sientan las mujeres nos da coraje que no sientan solamente con nosotras nosotros queremos que sólo sientan con nosotras que nos amen a nosotras pero bueno qué quieren que haga ahorita para ustedes si tuviera una salsita no tienes una salsita ahí para que les dé unos pasitos de salsa una salsita la que sea una salsita dice dice isabel qué salsa quieres roja o verde la que tú quieras ahorita la saco de la cocina no una salsita por favor una salsita esa de de no será mañana de narina nana esa salsita es muy bonita voy a quitar mi escenografía maravillosa y le voy a pedir a felipe que que tome mis piernas estas piernas tan fuertes que me sostienen y les voy a enseñar los primeros pasitos de salsa en línea que vas y un dos tres cinco seis siete un dos tres cinco seis siete un dos tres cinco seis siete a ver si nos pone una musiquita ahorita isabel acá estoy acá estoy acá estoy acá abajo vamos a abrir la puerta para que se oiga o para que yo la oiga ya está se oye allá verdad has de cuenta que estás acá esperando que llegue un chico y te saque a bailar y tú dices ay estos chicos tan tímidos y no te sacan a bailar porque dicen no esa mujer me va a decir que no cuando la mujer me dice que no queremos bailar seguiremos siendo entonces el tacto aquí veniéndote estás esperando que un chico venga te ponga la mano y te diga no preguntes cosas que no sé entonces empiezas y te acercas y empiezas de dónde vamos a parar eso ya la fiel nos lo dirá de mis pies Felipe para que hablar y prometer algo que no está en nuestro poder yo no sé lo que es eterno no me pidas algo que es eterno ahí vamos a ir un poquito más rapidito este es el paso básico yo no sé mañana este es el cubano yo no sé mañana si estaremos juntos si se acaba el mundo yo no sé si yo para ti si serás para mí si llegué a tu mamá no soñarnos te hablas Felipe yo no sé mañana yo no sé mañana yo no sé mañana quien va a estar aquí vueltita de un café pasamos al sofá de un botón a todo lo demás cuando estás bailando el peine para arriba Felipe para arriba que es el peine una vez yo pregunté que quiere el peine peine el peine es esto porque hay gente que hace el peine así no tiene chiste cuando el chiste de bailar es seducir a tu pareja y para seducir a tu pareja necesitas el peine si lleguemos a amarnos no soñarnos eso sí se lo sirve yo no sé mañana yo no sé mañana quien va a estar aquí con tu guantes con algo rojo que traigas esta vida es igual que a un libro cada página es un día para arriba para arriba Felipe para arriba no te bajes no te bajes todavía no y otra vueltecita ya van bajando la salsa porque cuántos minutos nos quedan nos quedan 3 minutos que tristeza nos vamos a tener que ir porque yo estoy encantada encantada de bailar la gente bueno vamos a dejar la música un poquito para poder decir a Dios ahí les va este vestido tiene la cualidad de mostrar mis piernas por eso me lo pongo porque a este vestido le gusta que yo enseñe las piernas pero es él no soy yo es el vestido les agradezco enormemente haberme visto les agradezco haber estado conmigo les agradezco que me hayan sentido que me hayan hecho sentir y que me hayan sentido también que me hayan hablado que me hayan demostrado cariño de aquí mi corazón hacia ustedes se pudo bajar el video o no se pudo bajar el video quería ponerles un video en el que estoy bailando un ¿tienes una música sexy para abandonar? ¿tienes una música sexy? ponme Gold Digger Gold Digger G-O-L-D y luego D-I-G-G-E-R Digger Gold Digger les voy a decir chicas bailenles así a sus parejas cuando ya se vayan a ir a dormir y lógicamente que no estén cansadas porque si están cansadas no van a dormir entonces agarran una silla bonita toman una silla bonita ¿se ve la silla Felipe? vamos a ver si me puedo poner la música y cuando ya se vayan a dormir hacen este ejercicio por favor enfrente de su pareja con un bonito atuendo con una bata larga escotada a ver ponla ahorita me van a decir si es esa no Gold Digger la canta Kanye West Kanye West con oh my jesus I don't remember a ver vamos a vamos a ver porque es una canción buenísima para vamos a ver si se puede lograr entonces les digo porque les quiero bailar este ejercicio lo tienen que hacer enfrente de sus maridos ponle más fuerte ahorita ahorita bien los tengo aquí en suspenso más fuerte si eso es van a poner su piernita en frente de la silla y nos bajamos y nos bajamos ¡Muchas gracias! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Hombros! 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 Y con esto nos vamos a despedir. Les mando besos. ¡Saludos a todos mis amigos! ¡A mis nietos! ¡Nueras! ¡Va! 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 El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!